Desde el 5.30 hasta la tía Angelina, cosas de la clica Herencia de patrones, fuerza recta, legado 7 de los corredones Puro rancho min, de pura lumbre mi, de viejo, otro clica Evito las malas vibras, es muy cierto hay niveles en la vida Propio paso, pero mi propia línea, no desviento la subida fue puniza Muy contento de mi puesto porque me costó, es notable el movimiento ando en lo chueco Portada tomando riesgos pa' tener más dos, feria gasto y a la misma vez la duplico Mandamos el mismo, iba pa' largo, trabajo por correo trecomandado Área 5.30 radicamos, del 2.09 en la clica ante el espaldo Y hacia la ganguita o la llajador, salen semanales nada mayor De chaval o fe costumbre, me gustaban los billetes, caminaba por la luz Me fiaban los ladrillos, los cholos de mi cuadrilla me enseñaron la movida Le pido disculpas a mi madrecita, no es culpa de nadie, no es coquita vida Si me va, me va mejor a mi familia, tatuado en la mesa, eso fue el beso principal Mi consuelo es el dinero, ya lo gasto sin pensarlo, los adectos quieren más pa' No como un vango pa' meter lana, en vez de zapatos pa' casguardo en la caja Ya se me está haciendo todo esto normal, mil en un mal día nunca se va a amar Indica que iban las fibras, y el jarabe la tosquita aunque no esté enfermorita Con las cosas de la clica, no creo que lo entenderías, tú no sabes de esta vida De los corridones, agujero, pura herencia de patrones, cosas de la clica That's right Gracias por ver el video